buenos días buenas tardes buenas noches dependiendo de la hora en que ustedes estén viendo este vídeo ya sea en esta transmisión en vivo así como sus repeticiones como en la plataforma de youtube le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes en este día que traemos información y quisiera yo comentarles lo siguiente acuérdense que pueden apoyar este bonito espacio por medio de las estrellas en estas transmisiones en vivo así como también se pueden suscribir al canal sobrecargo informa en youtube dicha toda esta letanía ahora sí entremos de lleno a la materia y que semana señores que semana vamos cerrando si no han leído y quiero aprovechar si no han leído la columna mexicana de aviación y el ims si son trabajadores de mexicana de aviación se los recomiendo ampliamente que le den lectura a esta columna que les escribí porque hay mucha información que nos deben de dar los sindicatos tanto aspa a los pilotos como asa los sobrecargos como santas a los trabajadores de tierra incluso el la asociación de trabajadores de confianza porque resulta que de los mil cien millones de pesos que había para liquidar a los trabajadores mexicanos se perdieron 600 millones y ya nada más quedan 400 millones de pesos para las liquidaciones así de simple y de sencillo hicieron magia y desaparecieron 600 millones nadie dijo nada nadie nos advirtió de nada nadie ha rendido cuentas de absolutamente nada ahora quiero pasar a la siguiente información porque me parece sumamente importante el que uno tenga la información correcta que uno tenga diversas pues y diversas informaciones diversas aristas y ya cada quien se forma el criterio que quiera aquí cada quien es libre de pensar de coincidir o de disentir lo que se dice en este vídeo pero si es importante observar todas y cada una de las aristas a mí me parece anecdótico el hecho que un portal como a 21 entrevista a un farsante como es carlos del valle y lo voy a decir así porque a mí me parece a mis ojos y mi opinión después de estar siguiendo el caso de interjet a mí carlos del valle y lo digo así me parece un farsante es un fantoche que pusieron al frente de interjet a dar la cara y sobre todo a desviar la atención de lo que es importante que están esperando los trabajadores pues están esperando precisamente el embargo y la liquidación de los bienes la venta de los bienes para cobrarse de ahí pero a 21 entrevista a este personaje que como yo les digo me parece un personaje que es un fantoche y se titula su nota le escribe ruth arellano y se titula la nota prometimos reestructura y labra interjet hay denuncias penales contra 12 ex administrativos entre ellos josé luis garza que es quien va a sacar esta aerolínea para en octubre a ereala y william show que tiene ya ultra air y julio gamero dice el director ejecutivo de interjet carlos del valle señaló que la reestructura que prometieron para la aerolínea ya se encuentra en la etapa final pero si ni has comenzado el concurso mercantil papacito no has iniciado el concurso mercantil como fregados a quien le quieres ver la cara mi charly eso es lo que yo no entiendo cuando entrevistan este tipo de personajes porque no le preguntan me puedes dar el número porque por eso les les decía yo al principio que fueran a leer mi columna de mexicana aviación y el ims porque pongo el número de expediente del concurso mercantil porque todo concurso mercantil genera un número de expediente aquí no existe ese número de expediente dice el director ejecutivo carlos del valle señaló que la reestructura que prometieron para la aerolínea ya se encuentra la etapa final prometimos 18 meses de reestructura vamos en el mes 13 y estamos respetando la huelga y todo va conforme a la ley no carlos del valle se ha estado tratando de reventar una y otra y otra vez la huelga y no estás conforme a la ley es haciendo estás haciendo pura chicanada en entrevista con la 21 del valle informó que con el fin de determinar responsabilidades fue hasta en esta etapa que decidieron demandar penalmente por desvío de recursos a dos ex directivos de dos administraciones pasadas entre los que se encuentran josé luis garza quien fugió como seo durante 14 años y william show quien sucedió a garza y duró poco más de un año y julio gamero es de ex director comercial dicen el dinero de 2019 y 2020 salía de méxico y se desviaba a colombia había empleados que no existían con cuentas donde se depositaban sueldos de 80 mil pesos por servir café eran 12 personas con una nómina que alcanzaba un millón de pesos más depósitos a cuentas a colombia y otros rubros como asesorías que fueron puro desfalco lo dice carlitos del valle quien se supone no estaba en esa etapa en internet quien le informó de todo esto pero prosigamos digo porque los que estaban al frente eran los alemán aquí aquí surge la duda quién le da esa información a carlos del valle dice del valle dijo que son tres demandados pertenecientes a la administración de garza y nueve de william show asegura que la interjet generaba cuatro millones de dólares diarios y no tenía por qué irse para abajo operativamente señala que incluso la compra de los sucoy fue un desfalco ya que sólo llegaron 22 en lugar de 30 sumando a otras malas decisiones como el abandono de un simulador en veracruz o que josé luis ramírez magnani primo de alemán magnani cobrar a 25 por ciento de la nómina total por estar a cargo del boletaje vuelvo al principio quienes son los responsables por los dueños los alemán tú eres una pantalla y eso a mí me queda clarísimo nosotros vamos a lograr la reestructura porque vamos a bajar los costos de la operación al 50% o sea lo que ya había dicho que quiere que los trabajadores pues lo hagan de a gratis y así pues me sale la operación 50% más barata nombre es un genio del premio de economía y administración a este hombre pero en fa nosotros vamos a lograr esa reestructura estamos esperando limpiar todo lo mal que se hizo en administraciones pasadas hay certeza de volar le preguntan el directivo asegura que en unos meses deberían ser cinco según sus propios números reiniciarán operaciones con una flota de 12 aviones a 320 y 1200 personas ya aumento cada vez va aumentando más conforme pasa el tiempo la mentira crece más 1200 personas en la ciudad de méxico toluca santa lucía cancún y tijuana la mitad de los aviones son nuevos y actualmente estamos configurando de 180 a 150 asientos el resto los estamos recuperando cambiando refacciones y negociando arrendamiento esto es mentira pura mentira unas semanas antes de operar vamos a levantar la huelga y levantando la huelga se les paga no carlitos del valle la ley es muy clara y no seas un ignorante lerdo palurdo para que tú puedas empezar a operar se requiere antes que nada que le pagues a las a los trabajadores lo que les adeudas y una vez que liquidas a lo que te condenó la junta federal de conciliación y arbitraje los trabajadores harán por terminada la huelga así funciona no al revés mi charly no seas bruto en serio de verdad que pasaste por la universidad patito de la noche porque algo tan básico no lo sabes y además tus asesores legales no te lo están diciendo no te dicen oye mi rey así no es primero hay que liquidarle a los trabajadores y luego ellos en una vez pagando se levanta la huelga no al revés papá y se es un tema que se está negociando con el sindicato no no es negociable perdón y está en la ley no las huelgas no sé el único negocio es pagar pagar lo que ya te sentenció la junta federal de conciliación y arbitraje no le busques chichis a las lombrices mi charly del valle de verdad no le busques dice unas semanas antes de parar vamos a levantar la huelga y levantando la huelga se les paga vamos a citar a uno por uno de los 4 mil 114 empleados para que cobran su liquidación conforme a la ley es que no es liquidación conforme a la ley papá si tú estás bien confundido una cosa y quiero que los trabajadores lo sepan es el pago al que los está condenando la junta federal de conciliación y arbitraje y otra muy distinta porque una vez que pague y se levante la huelga tendría que liquidar a los trabajadores ese es un pago extra papá que te lo expliquen tu equipo de abogados que no sean que no sean flojos que te expliquen que después de esto los trabajadores tienen que ser liquidados es otra liquidación que es independiente a lo que se dio por la huelga ok son dos cosas diferentes y luego dice del valle también informó que colombia panamá costa rica son los lugares donde le interesa operar no obstante imbuc tú ya de una vez no sudáfrica no vámonos a dubai dice vamos a hablar con pedro e y bronceo de copa para hacer una conexión de todos los vuelos que llegan a panamá y vayan a cancún también nos interesa aterrizar en aurora en guatemala un grande un gran destino turístico a ver deja de estar de stalker de quique beltranena porque quique beltranena acaba de mandar hace la semana pasada una carta a la dgc de guatemala solicitando operar precisamente en el aeropuerto aurora y en lo que es la ruta maya la zona maya y la autoridad de guatemala lo mandó a un salón literal lo mandó a freír espárragos no le dio la autorización pero está siguiendo estos destinos de si vamos a volar a cancún ya tijuana a igual que volaris a y vamos a quiero volar desde guatemala a igual que volaris sigo de acuerdo con la ley de aviación civil todo operador aéreo debe acreditar una capacidad técnica financiera jurídica y administrativa cosa que no estás garantizando papá y yo no sé por qué la sct no te ha quitado la fregada concesión para prestar el servicio en condiciones de calidad seguridad oportunidad permanencia y precio después de 15 meses de estar inoperativos interjet requerirá por lo menos seis meses para que el personal técnico aeronáutico esté en condiciones de volar sobre todo por la capacitación y revalidación de licencias además de saldar una deuda fiscal de más de 689 millones de pesos no nos hubiéramos metido en esto si no supiéramos no tuviéramos la certeza de que vamos a volar finalizó mi charly del valle sigue mintiendo sigue mintiendo porque sigues mintiendo es el momento de preguntarle y es cuando yo entro en conflicto con con este tipo de medios porque es a ver muéstrame el número de expediente del concurso mercantil muéstrame qué trabajos has estado llevando a cabo porque esto no lo haces tú solito dónde están los trabajos y las mesas de negociación con la sct dónde están las mesas de trabajo con la stps donde está el plan que tienes aprobado ya por supuesto por la subsecretaría de transportes de comunicaciones y transportes donde te da el visto bueno de que tienes todas estas capacidades se los digo porque yo estuve en mexicana justo cuando nos bajaron de vuelo y nos estuvieron dorando la píldora que íbamos a regresar a volar y nosotros si teníamos todavía los equipos en aquel entonces aquí no hay nada quienes tenían equipos los que los arrendadores se llevaron ya sus aviones ya se los llevaron bueno de hecho los llevó interjet con la promesa de que iban a regresar y no es cierto siguen mintiendo una vez que se pague el adeudo que tiene con los trabajadores este adeudo que tiene por la sentencia que dicta la junta federal de conciliación y arbitraje deberá interjet liquidar a los trabajadores y cambiarle la razón social a la empresa para poder empezar a volar de nueva cuenta si es que tuviera todas las condiciones por eso yo lo pongo en tela de duda porque nosotros vimos en mexicana aviación no tiene ni idea cuántos planes de arranque de una aerolínea y no es uno no es no son estas cosas que dice carlos del valle si a nosotros con las capacidades que teníamos en aquel entonces no volamos interjet cuando menos porque no hay dinero porque primero son está dinero para el arranque en aquel entonces les voy a decir nos pedían para mexicana digo para que tengan más menos un parámetro nos pedían en mexicana y vamos a hacer en total una planta más menos de éramos es que se cuenta que nos está copiando 1200 1500 trabajadores de haber sido 8500 más menos porque íbamos a arrancar con 10 equipos íbamos a arrancar con un capital inicial de 300 millones de dólares este hombre nunca habla de dinero para volar se necesita pagar volar cuesta y mucho se estaba negociando los adeudos con la turbosina con asa uso de servicios de aeropuerto el tubo a todo esto porque todo eso se debe ya hay que pagarlo con una empresa recién baja de vuelo en aquel entonces con gente completamente con sus licencias vigentes con todo el personal incluso para escoger no pudimos salir bueno porque además nos pusieron el pie esa es otra historia pero aquí no hay visos reales de que quiera arrancar y es que de verdad hay una crisis con lo que respecta a la aviación hay una crisis terrible hay una crisis de falta de trabajadores después de la pandemia porque cuando llega la pandemia las empresas hacen un recorte brutal se quedan sin personal y mucho de este personal se acomoda en otros lados y ahorita mundialmente hay una crisis de falta de trabajadores y con esto quiero entrar por último al siguiente tema con el que quiero yo cerrar hola jime buenas noches quiero comentarte un caso en la estación cancún como bien sabemos deja de existir system aquí en la estación y va a entrar mensis la semana pasada se capacitaron a los trabajadores generales la teoría y después la práctica resulta que fueron a contratar personal a tuxtla gutierrez como 40 personas mixto lo cual los mandaron en camión como 14 horas de camino con la promesa que tendrían trabajo por tres meses total que se las pintaron muy bonito y ya estando en los cursos literal los tenían sin comer y sin un solo peso y en el hotel donde los hospedaron no les daban ni papel de baño ni mucho menos los servicios básicos muy lamentable que mensis tenga el al personal bajo esas condiciones tan lamentables quisiera pedirte que fuera en anonimato aquí está la denuncia y mensis es una empresa como también se habrán dado cuenta que lo escribí en alguna de mis columnas es una empresa internacional que brinda servicios a muchas partes del mundo es una empresa del reino unido si mal no recuerdo este y ahorita si me publican la columna de mañana se van a dar cuenta que en el reino unido traen un desmoche terrible en sus aeropuertos con el personal traen un desmoche con este con pérdida de equipaje bueno está terrible el asunto en el reino hay hay caos y destrucción en los aeropuertos del reino unido porque falta personal como también se va sumando por eso les digo es que no nada más es en el reino unidos en méxico es en eeuu es en europa la crisis tanto energética por el conflicto bélico entre rusia y ucrania lo que es el la pandemia la falta de gente los recortes que te quedaste sin gente gente que ya no va a regresar porque además las condiciones con las que quieren que regresen las aerolíneas es que sean empleados mucho más baratos o sea si tú cuando estabas en la aviación te pagaban 10 mil pesos estoy poniendo un ejemplo no es así pero es un ejemplo si a ti te pagaban 10 mil pesos y saliste por recorte por el tema de pandemia ahorita te van a ofrecer 5 mil pesos y si tú ya te acomodaste en otro trabajo donde estás ganando no esos 10 mil pesos que perdiste pero 7 mil lo vas a pensar dos veces en renunciar al trabajo que ahora tienes por 7 mil pesos para brincar a uno de 5 mil nada más por el placer de volar pues no yo sé que amamos volar y nos encanta la aviación y es una adicción y es un vicio y es bien bonito y es un trabajo maravilloso por eso estamos tan enganchados en este mundo de la aviación pero ojo si yo lo he dicho y no nada más yo leyendo más información más columnas precisamente para escribir las mías y conocer la aviación desde otras aristas desde otros países desde otros puntos de vista hay una crisis de trabajadores mal pagados de manera global hay una crisis mundial de explotación a los trabajadores pilotos cansados en eeuu falta de personal de tierra en europa les pagan mucho menos la gente ya no se quiere contratar en europa por ejemplo en el reino unido ya no pueden contratar gente de la comunidad europea tienen que ser ingleses o irlandeses o escoceses y pues hay falta de personal les falta gente y pues aquí en méxico pues es lo que estamos viendo no traigo personal de tuxtla gutiérrez me los llevo en camión para trabajar en cancún porque ya no hay gente en cancún que quiera trabajar por tres miseros pesos esa es la triste realidad que estamos viviendo al día de hoy en la aviación y con eso quiero cerrar el día de hoy es muy lamentable lo que sucede después por eso hay gente que cae en mal los pasos y así lo dejamos nos vemos el próximo lunes porque mañana es mi cumpleaños cumplo 46 años ya pesan ya pesan entonces voy a estar celebrando estos días mi onomástico por supuesto el viernes pienso descansar además que vamos a tener aquí este evento y no voy a poder hacer el en vivo entonces nos estamos viendo el próximo lunes adiós